Sé que este amor no puede ser y ya no aguanto este dolor, no puedo más Sé que jamás te besaré y que tú no te estarás, no puedes ser Ven por favor, aunque tú ya no me verás, yo seguiré pensando en ti Hasta que alguien te saque de mi mente Ya no seguiré con este juego, me daré por vencida en el amor Y sé que yo no te ingreso, no dejaré que dices mi amor Quiero dejarte de pensar y no lo puedo evitar Deja, déjame en paz Sal por favor, y no lo logro rechazar, este amor me puede matar Ya no basta de mentir a mi duele Ya no dejaré que mi mente me siga sin nada y no fuera amor Ya no seguirás en mi mente Ya no permitiré que me lastimes Ya no más Si hay de mí por favor Y no hay día que no pienses solo en mí Ya no perdóname que olvidaré Tal vez esta vez pueda amar a alguien Me libero de este frío dolor Ya no quiero seguirte llorando Ya no seguiré con este bello Te daré por vencida en el amor Y sé que yo no te intereso No dejaré que pises mi amor Ya no dejaré que mi mente Ya no dejaré que mi mente me siga haciendo daño por amor Ya no seguirás en mi mente Ya no permitiré que me lastimes Ya no estoy lo siento Oigan no Oigan no Oigan no Oigan no Oigan no Gracias.